hola compañeros y compañeras qué tal bienvenidos un día más al canal bienvenidos para ver este kit de supervivencia de dónde sale este kit de supervivencia este sale pues ya de un vídeo anterior que ya habéis visto y el que no lo haya visto que vaya a verlo por aquí saldrá o por aquí arriba saldrá pues para que veáis el vídeo de el first line que era el fit line que hablábamos no que es ese cinturón que no podemos dejar nunca un cinturón a ver por aquí no puesto al revés espérate las cosas del directo que ha enganchado el cuchillo y lo he puesto al berré y esto pues no puede ser café a ver enganchamos el cuchillo con sus clips y listo y bien pues aquí tendríamos no pues nuestra cantimplora en este caso una naveguera que tenéis revisión en el canal para enseñar el cuchillo escogió este un cuchillo por su grande no el jvbs 9 y lo que viene siendo el kit diría aquí y aquí tendríamos nuestro fin line no voy a ponerlo para que se vea y aquí sería por eso el fin line que deberíamos de llevar pues en una situación pues que has perdido tu equipo y aquí pues te pone tu cinturón y va lindo no me levanta ponemos y yo creo que lo importante es lo que hay dentro del kit así que venga vamos a verlo bien pues lo primero de todo obviando que llevo siempre el botiquín ya lo llevaría yo o aquí o enganchado en el cinturón vale esto el botiquín indispensable en botiquín a uno que esto no lo cuestión el cinturón porque no lo he puesto pero bueno que sepa que está aquí vale que el botiquín iría botiquín aparte no en el kit botiquín aparte aparte fuera a una cosa quedará hasta el final del vídeo porque quiero anunciar una cosita a ver si os gusta la idea que os parece y yo creo que va a estar guay lo primero silbato vale aquí lo vemos podríamos enganchar aquí un cuchillo aquí en el sistema mole porque cabe o podríamos poner un cuchillo aparte para llevarlo yo lo dejo ahí que quiera diga popolo pero vamos que en el cinto ya habéis visto que llevamos el cuchillo grande este poco como cuchillo secundario podría ir colgado aquí también pero dentro van cositas para cortar os lo dejo a vosotros comentarme el mora lo ponemos o no lo ponemos venga aunque muchas veces después dicen que los mora no son cuchillos venga vamos a abrir hecho a ver que nos encontramos y bien la lata esto del líder o del ardi no me acuerdo uno de los dos vale aquí llevaríamos una manta de un solo uso y una manta reutilizable de saber de caldón que está muy bien vale y ya por aquí tendríamos poca refugio correcto refugio para no pasar que no hace mucho frío no está doyendo que con esto de un solo uso la puedes abrir y ya con eso vas apañado o correcto perfecto vamos a apartar a esta bolsita aquí podríamos poner más cosas vale aquí podríamos enganchar algo pero bueno no enganchaba nada porque ya iba suficiente apretado y bien pues vamos a quitar la fundita y la ponemos aparte esto pues mira nos podría servir para hacer señales para calentar yo que sea algo aquí en la cómodo sartén vale ahí llevo la multa herramienta poder engancharlo bien esto se podría va varios cursos siempre hay que buscarle la cosita a eso bien papi lápiz esto no falla vale si hay que sacarle punta con la navajita vale el del ikea que no patrocina el vídeo pero bueno yo lo pongo porque este bol lápiz lo podéis conseguir fácil y papelito para dejar una notita por si están buscando pues ya tú deja y ponen una flechita lo que sea y ahí lo tiene vale refugio el típico saco este gordo no hacen un refugio con esto podríamos poner un techo apoyado con con las cuerdas que llevamos aquí que ahora veremos pues aquí importante para refugio también tendríamos ahí la saco este térmico bueno lo que hemos visto antes vamos a seguir bueno la capacidad de hecho es un litro vale es un litro por lo cual podríamos llenar la cantimplora que hemos visto ante la nargenes que como ésta yo tengo dos llena una llena esto volverá llena esto ya llevamos un par de litros podríamos potabilizar esto se quedaría ahí podríamos meterlo dentro de una bolsita que tengo yo aquí que son de este tipo para el horno que son de silicona que se mantiene muy bien en el agua la podríamos meter ahí bueno se podría hacer milapaño para recolectar agua y que no nos faltará vale el las nalguenes estas que yo las prefiero a las cantimplora normales porque porque como la boca más ancha vale para recolectar agua mucho más fácil como la boca más estrecha ya está pues por eso nada más venga j el muy aquí el video bastardo la gente busca belladolí pero que me gusta a mí esta narguele venga vamos a esto por aquí más cositas tres mechero porque porque sí porque falla uno tengo dos más y hay mechero de sobra jesca y cuerdas esto te vale desde cuerdas te vale de yesca aquí llevo pino pino madera resinosa perfecto para hacer fuego que nos falte el fuego seguimos con el agua patillas potabilizadoras aquí podríamos poder utilizar cuatro litros una por litro más aparte filtros de agua más aparte la bolsita que he dicho antes que son de estas de horno vale que eso para tienen muy bien y yo creo que con eso vamos filtramos el agua aparte la publicamos la podemos calentar que ahora veremos cómo vale por cómo por aquí con la parte de que puede encender fuego con esto si está la cosa muy jodía cerillita y pastilla de que nos vamos no no te valía que aparte un ferro serio también aparte por si los mecheros falla ferro serio que nos falte una pila que ahora hablaremos de ella una una velita porque los que dicen que tiene una velita y si viene bien que viene bien para iluminarte para lo que sea y no estás tirando de linterna alambre para reparaciones cuerda para que se vea porque esto lo puedes tú un corto un trocito y dejarlo en un árbol adaptado y esto se ve igual esto de alta visibilidad que se vea vale porque no queremos hacer móvil queremos que nos encuentren entonces que se nos vea no te lo va a llevar de camuflaje tontería pues eso que se vea esto esto es goma vale no es cuerda es goma porque porque te puede hacer falta para una reparación por ejemplo la brújula una brújula que marque bien el norte y esta lo marca correcto que no te sape de pues eso una brújulita que te venga bien para orientarte para tú seguir siempre el mismo rumbo y ya está no está de poner a darte de vuelta una brújula importante y así después de eso de costura reparaciones que llevo un anzuelo por si es un anzuelo yo que sé desde tú que puedes pescar algo porque va a ser lo más fácil pesca que ponerte a cazar entonces tu tanza tu bollita que te la hace con él con el colchito este esto también lo puedes convertir en anzuelo te podría fabricar un anzuelo tallándolo con un palito x vale bueno puesto un equipo eso de digamos comida y reparaciones con aguja hilo pues eso cinta americanas esto es maravilloso no se los metros que hay aquí pero bueno hay un montón cinta americanas brida también para reparaciones linterna que esto por ello sólo lleva la pila aparte llevo dos que llevan el mismo tipo de pilas triple a una dos tres pilas malo será que nos quedemos sin pila y sin eso pero vamos a 48 horas esto de aguanta esto aguanta lo que hemos dicho si tienes la velita no tira de pila y no está gastando linterna vale y también colores vivos naranja por esto importante todo no sé si quieres ver por porque entonces te da por por anda de noche pues ya tiene tu iluminación está como lleva el doble clic te la pones en la en la gorra y te hace de frontal esta no es pero bueno para tirar un poquito de iluminación o para hacer señales por la noche estupendo y con esto te ven la pila que hemos dicho para estos elementos de aquí tenemos la postamos sobre todo el tema de alambre no la multi herramienta la mp de de gerber que está muy bien aquí como llevamos también el cuchillo pero bueno aquí tiraríamos puestos de partida de la sierra vale digamos de sierra y con esto pues con esto podemos fabricar no un refugio contra lo que tenemos aquí en un momento dado estas gomitas que siempre vienen muy bien te vale de yesca te vale para hacer reparaciones están estupendas las gomitas esto yo siempre me he hecho con un par de ellas y llevamos también una piedra de afilar de esta diamantada para rápido afilar no te va a complicar tu moja piedra no diamantada que esto afila rápido y los niños y ya está ahora me toca guardar todo esto lo que he dicho que acordar o acordaros de quedarse un poquito más que vamos a hablar de lo que de lo que se ha ocurrido no a ver qué os parece venga que me ponga a recoger y seguimos hablando bien pues ya hemos visto este kit de supervivencia lo de puerto mete todo para no ver al otro por medio evidentemente ha entrado porque estaba a o menos más o menos no estaba igual que antes pero bueno ha entrado todo otra vez y bien el silbatito como hemos dicho importantísimo porque sí porque es que lo visto digo repensado yo digo termina de tu hasta perdido el monte y empieza a pegar pitido y decir alguno y de tonto de repito vamos a buscar bien y te encuentran y has triunfado venga y tienen un camping al lado y te quedas con todo como en las películas donde está de cachondeo americana bien que lo que estábamos hablando que lo que he dicho al principio de la revisión digamos de el de eso por eso se me había ocurrido y no sé si os parece pasar espérate no si llego si llego a mayo me hago con el mayo si llega a mayo con a 10.000 suscriptores me queda más o menos la mitad paso 48 horas con esto me voy a un monte por ejemplo en málaga hablo con conan por ejemplo que vaya de árbitro para que vea que es todo verdad y de vida diga doy fe por poner a alguien o si alguno de vosotros se quiere venir y que vea que yo pasó 48 horas con esto o si me puedo escapar ante mí pero yo creo que sería un reto bonito no usa solamente el kit y lo que viene siendo el finland pues irme solo con el fin line el que se quiera venir a obrar que me vea hacer las cositas me vaya diciendo pues ahora hay un está lloviendo y yo monto el tar o monto el refugio a fuego porque es bueno hacer fresquete porque hace tu fue que citó y pasas y está bien vale como lo vemos yo creo que estaría guay el reto pasa 48 horas pero si llegamos los 10.000 suscriptores así que ya sabe comparte el vídeo dale like todas esas cosas para que se haga viral que la gente diga yo quiero ver cara de este 48 horas es más si viene más gente aunque yo esté haciendo mi movida si viene gente y me ayuda a grabar mejor porque yo graba en el campo yo solo es un coñazo así que yo creo que estaría guay no como lo veis estaría perita no perderse allí en mitad del monte en la sierra de la nieve por ejemplo y que me lleve color tapado a un sitio y yo ya con esto es capaz si tardó 20 y 24 horas 24 horas que tardó 48 48 lo importante es salir y llegar a un sitio que tú digas ya encontró un camino los cinco he encontrado un ria suelo me voy para abajo no y que tengo que hacer no sé porque me llevan tarde pues mejor así hago noche no me pego un leñazo porque yo preferiría hacer noche en el sitio merece mi refugio y vamos no vamos y así usamos esto que os parece bien y aparte que os parece que le metemos cosas le quitamos cosas tú que me tú que le pondría tú que le pondría tú que haría tú que diría tú que comenta me comenta me abajo no eso y yo creo que ya está no nada más el instagram por aquí como siempre dale like y comparte el vídeo para que lleguemos a los 10 mil antes de mayo y cuando lleguemos a los 10.000 al campo no voy algo más pues venga nada más compañeros y compañeras nos vemos y y y y y y y y